Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir una receta para preparar un limpiador de vidrios y ventanas con aceites esenciales. Bueno, pues esta receta está súper fácil, la vamos a hacer en literal dos minutos y aparte es súper efectiva y es natural. No vamos a estar ahí lavando las puertas de nuestra regadera y estar ahí inhalando pues fragancias así fuertes o tóxicas de los limpiadores comerciales, pero sí nos van a dejar las puertas de nuestros baños súper limpias. Entonces vamos a necesitar nada más tres ingredientes, agua, de preferencia filtrada o destilada, vinagre de máxima potencia, este es un vinagre del 9% y vamos a necesitar también aceites esenciales. Bueno, primero que nada lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar una botella o un frasco para hacer nuestra mezcla que tenga tapita de spray. Cuando nosotros usamos aceites esenciales lo más recomendable es que utilicemos contenedores que sean de vidrio o de acero inoxidable. A veces el utilizar vidrio nos da un poco de problema porque pues esto si lo vamos a traer para arriba y para abajo se nos puede quebrar, ¿verdad? Entonces una solución que les tengo es que si ustedes ya utilizan Young Living pueden reutilizar su bote del limpiador multiusos de Young Living. ¿Por qué? Porque este aunque sea de plástico está hecho de un plástico especial que es de alta densidad. Entonces esto, este plástico y todos los demás botes, contenedores que utiliza Young Living sí se pueden utilizar con aceites esenciales sin ningún problema. Y lo más padrísimo es que esta botella es compatible con cualquiera de estos insertos de spray, entonces tú aquí puedes hacerlo perfectamente. Y bueno, primero le vamos a agregar el aceite esencial. El que vamos a necesitar es el aceite de hierba limón. ¿Por qué? Porque este aceite es excelente para limpiar, para quitar el cochambre, la grasa, las manchas, los tallones. Yo de hecho tengo un video donde yo hago la comparación de qué funciona mejor si hierba limón o limón para quitar un tallón del carro. Y el que ganó muchísimo más fue el hierba limón, entonces por eso lo vamos a utilizar aquí. Claro que si tú luego le quieres agregar otro aceitito para que huela más rico, le puedes poner menta, limón, naranja, lo que tú quieras y va a quedar fabuloso. Entonces lo que vamos a hacer es para esta cantidad que vamos a preparar, yo le voy a poner 20 gotas de hierba limón. Ok. Y ahora le vamos a poner el vinagre. Vamos a poner una taza de vinagre. Y le vamos a poner dos tazas de agua. Y listo. Y ahora simplemente lo vamos a cerrar y lo vamos a agitar y está listo para usarse. Entonces esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a rocear directamente en la ventana, en el vidrio, en el espejo, donde sea. Y ya nada más vamos a quitar con una toallita esta de microfibra y va a quedar súper bien. ¿Por qué? Porque el vinagre también ayuda a quitar esa capita de jabón o de sarro que se pueden llegar a hacer. Entonces los disuelve súper bien. Y por otro lado, si tú tuvieras a lo mejor unas ventanas que aparte traen como cochambre, entonces ahí sí yo te recomendaría que primero le dieras una pasada con una solución que trajera jabón. Puede ser un poco de jabón de castilla o algún detergente ecológico que tú tengas. Y le puedes también agregar un poquito de hierba limón y de limón para cortar la grasa más fácilmente. Y ya que le hayas quitado ese cochambre, ahora sí ya puedes limpiar con este nuestro limpiador. Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, amantes de lo natural. Y también acuérdate que me puedes visitar en mis redes, en Facebook o en Instagram. Si tú todavía no tienes tus aceites esenciales y los quieres comprar, me puedes mandar un mail o un inbox. De igual manera, por Facebook o por Instagram. Y si no te has suscrito a nuestro canal, dale click a nuestro logo para que no te pierdas nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.